¿Qué es la hemofilia y por qué se celebra su día mundial el 17 de abril? La hemofilia es una patología congénita que impide la correcta circulación de la coagulación de la sangre. Se trata de una afección crónica y progresiva que suele presentarse en forma de hemorragias permanentes en la persona que la sufre. En otras ocasiones aparece de forma casual debido a la falta en la sangre de una proteína esencial para coagularla, conocida como factor de coagulación. Dicho esto, ¿por qué se celebra el día mundial el 17 de abril? La Federación Mundial de Hemofilia eligió esta fecha para celebrar su día mundial en homenaje al día de nacimiento de Frank Schnabel, fundador y persona que puso nombre a esta dolencia. Gracias por ver el video.